El informe refleja que la gran mayoría de estas personas no recibieron vacunas, o sea, no les fue aplicada ningún tipo de vacuna. Es la conclusión del abogado Pedro Meilán, quien representa al Ministerio de Salud en la denuncia por la vacunación clandestina en Punta Pacífica y Coco del Mar, luego de conocerse los resultados de las pruebas que el Instituto Conmemorativo Gorgas realizó a 32 personas y que fue enviado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Todo esto lo que está prácticamente llevando a la conclusión de que esto fue un acto cometido por una persona en la cual estaba estafando e inyectándole soluciones que no eran vacunas. Esto trae como consecuencia que no se ha podido determinar la existencia de algún robo o sustracción de vacunas de los lotes que pertenecen al Ministerio de Salud o al Estado. Y es por eso que no se ha podido abrir una investigación por los delitos contra la administración pública que fuera peculado o corrupción. En la entrevista que la sección de atención primaria del Ministerio Público realizó a dos laboratoristas del Departamento de Inmunovirología del Gorgas, se señala que a las 32 personas se les aplicaron dos pruebas, una para detectar anticuerpos contra la proteína de la nucleocáxide del virus SARS-CoV-2 y otra para detectar anticuerpos contra la proteína de la espícula. Ambas pruebas son para detectar anticuerpos contra proteínas que constituyen el virus SARS-CoV-2, señaló uno de los entrevistados al Ministerio Público. Lo que concuerda más o menos con una de las declaraciones de la persona que está siendo investigada, que dice que él aplicó agua salina. Entonces, de 16, creo, si no me equivoco, casi 13 o 14 salieron que no recibieron vacunas. Entonces, las otras tres personas que sí mantenían en su organismo algún tipo de inmunidad o de antígeno, como se le debe llamar, no se puede determinar si fue por vacunación, porque el informe refleja claramente, dice o dice claramente, de que estas personas pueden haber adquirido esos anticuerpos producto de que fueron asintomáticos. Con estos hallazgos, el abogado Neftali Jaén, denunciante en el caso de la vacunación clandestina, está solicitando que la Fiscalía Anticorrupción dé traslado del expediente para que se investigue un posible delito contra la salud pública. Al salir negativo significa que no, que les pusieron otro medicamento o le pusieron agua con azúcar o agua con sal. Significa entonces que se descarta la posibilidad de que ha habido algún perjuicio al Estado a manera de peculado, a manera de lo que también denominan delitos contra los fondos públicos del Estado. Y cobra entonces fuerza el delito de la posible comisión de delitos que atenden contra la salud pública. De los resultados positivos, el informe señala que no se puede determinar si fueron vacunados con Pfizer u otra vacuna contra la COVID-19, ya que todos presentan anticuerpos contra la proteína de la nucleocáxide que indica que estuvieron expuestos previamente al virus SARS-CoV-2. Manuel Batista, Telemetro Reporta.